Previo al encuentro entre Naranjeros y Charros de Jalisco, el segundo de la serie, nos encontramos aquí con Jaime García, está de visita en el Estadio Sonora, vamos a realizarle algunas preguntas. Jaime, bienvenido, queremos saber sobre todo, pues qué recuerdos, cómo fue que llegaste primeramente aquí a pertenecer a Naranjeros Hermosillo. Claro, no, no, busco saludarlos como siempre, primero que nada, muy contento de estar aquí y regreso a la ciudad de Hermosillo, es un orgullo siempre para mí venir para acá. Yo vine a, la primera vez que estuve en Hermosillo fue en el 2004 cuando el equipo me invitó a los entrenamientos y fue el equipo que, fue el momento que debuté como profesional en mi carrera y regresé a jugar otra vez en el 2006. La última vez que jugué con los Naranjeros, pero digo, a través de mi carrera no he tenido la fortuna de poder regresar a jugar, pero esos recuerdos que tuve desde que me inicié mi carrera aquí en el 2004, 2006, son recuerdos muy bonitos, experiencias que nunca se me van a olvidar y siempre para mí es un orgullo regresar a la ciudad. Iniciaste muy, muy joven aquí en tu, la que fue tu primera temporada en Hermosillo, platícanos qué recuerdas, mencionabas grandes figuras con las que te tocó compartir aquí en el equipo, más o menos a qué jugadores te acuerdas haber visto. Claro, sí, me tocó el primer año mío, la primera experiencia que tuve, me acuerdo llegar al estadio, Héctor Espino y ver llegar a jugadores como Rubí el Durazo y Vinicio Castilla, que en su momento estaban brillando en grandes ligas, que eran un par de años atrás, yo los veía en la tele, eran ídolos para mí viendo en la tele, entonces yo era prácticamente un niño de 18 años, terminando la preparatoria de cuenta y tener la oportunidad de ver otros jugadores como Jorge de la Rosa, que ya estaba en grandes ligas, que para mí también es un gran amigo ahora, pero verlo en el equipo, otros jugadores como el Borrego Sandoval, jugadores de mucha trayectoria en liga mexicana, entonces creo que ahorita no puedo acabar con los nombres que me acuerdo del año entre el 2004 y el 2006, que fue el año que también un equipo demasiado bueno que hubo también en ese año, entonces te digo, fue definitivamente, fueron experiencias que me ayudaron mucho a lo largo de mi carrera en Estados Unidos, que me ayudaron a prepararme para lo que venía y momentos muy inobleables, ¿verdad? Hablando de esto, Jaime, pues tu sentir como, como, me imagino que hoy hasta bromean, ¿no? Como cuando decías, ah, yo te vi jugar y después te toca compartir con ellos, incluso en ligas mayores, ¿no? Claro, sí, 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 con los que compartí en ligas mayores que me tocó ver jugar fueron pocos, fueron, fueron, creo que el principal que me tocó aquí fue Jorge de la Rosa, que a pesar de que él subió en grandes ligas años antes que yo, este, creo que tenemos una bonita amistad, es un gran amigo mío, este, que yo lo veía en la tele, yo, a mí me tocó venir a Hermosillo y ver que él ya siendo un jugador de grandes ligas, establecido en grandes ligas, tener la oportunidad de jugar con él aquí, enfrentarnos en grandes ligas y hacernos grandes amigos, este, pero sí, te digo, es así, es como pasa esto en el béisbol, digo, son jugadores como Vinicio, que también a lo largo de los años he tenido una bonita amistad, que también la primera vez que lo conocí aquí, yo me sentía muy emocionado, ¿verdad? de conocerlo y creo que eso es lo bonito de esta liga, de esta liga del Pacífico, que uno como jugador joven, jugadores jóvenes o jugadores de liga mexicana tienen la oportunidad de compartir y tener experiencias como jugadores que han jugado en grandes ligas, que han tenido una carrera larga o que han llegado a jugar un poco en grandes ligas para motivarte y saber que si ellos pueden, yo también puedo, entonces en ese momento a mí me dio esa motivación, me dio ese empujoncito de saber que yo tenía todo, no nada más para jugar en sucursales de Estados Unidos, sino para llegar al mejor béisbol del mundo y establecerme, entonces son experiencias, son motivaciones que a mí no se me olvidan, que ahora que regreso yo aquí, aunque no sea jugar en este momento, cualquier cosa que yo pueda aportar a jugadores jóvenes, lo voy a hacer con toda la disponibilidad del mundo, ¿verdad? Respecto a esas amistades que comentas, alguien que también se convirtió en tu amigo y que a lo mejor no han coincidido aquí en Naranjeros de Hermosillo, el caso de Fernando Salas, imagínate que algún día pudieran los dos estar jugando acá con Naranjeros. Claro, no, no, sí, Fernando, yo creo que, digo, él empezó su carrera con San Luis, con Carnales, y al igual que yo, existe una muy bonita amistad, digo, yo lo vi crecer en el béisbol de Estados Unidos, igual como él a mí, llegar, establecernos, ganar una serie mundial juntos en el 2011, entonces, si la última vez que jugamos juntos ganamos una serie mundial, entonces, creo que sería algo bonito volver a encontrar una sequía y me pondré de acuerdo con él en un futuro para jugar juntos con Hermosillo, ¿verdad? La pregunta del millón, Jaime, los aficionados de Hermosillo preguntan siempre, ¿cuándo va a regresar Jaime? Mira, de que voy a regresar, voy a regresar, todavía no es seguro, ahorita estoy pasando un proceso de agencia libre en Estados Unidos, entonces, estoy enfocado en eso, lamentablemente, digo, para mí, yo sé que es difícil, mucha gente a veces no lo entiende, pero ha sido muy complicado para mí regresar para acá, por el hecho de que, como ustedes saben, que ya he pasado por muchas lesiones en mi carrera, tres operaciones muy complicadas a lo largo de mi carrera, entonces, se me complican mucho las cosas para venir a jugar en invierno, pero siempre lo he dicho yo, y lo repito, de que voy a jugar yo antes de retirarme, lo voy a hacer, no sé cuándo todavía había en la fecha, esperemos que no sea muy lejano este tiempo. Ok, Jaime, pues, muchas gracias, y también queremos preguntarte otra cosa, por ahí anda, sabemos, un primo tuyo, un primo hermano con Naranjeros, platícanos un poquito de esto también, la familia García, pues aquí, presente en Naranjeros. Claro, sí, no, 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 Erick, digo, es como si fuera mi hermano, digo, la verdad que muy contento de que esté aquí, muy contento con la directiva, que lo han recibido de maravilla, él se expresa muy bien del equipo, y cuando me preguntó acerca de la ciudad, del equipo, de la organización, digo, no tuve cosas más que cosas buenas, bonito de decir, del equipo, de los compañeros, de la directiva, de la ciudad, del estadio, y le dije, haz de cuenta, los Naranjeros es como, bueno, como los Yankees de grandes ligas, que es todo de primera clase, la forma de tratar a los jugadores, la forma de recibir a las familias, la forma de hacerte sentir importante, la ciudad como te recibe, y el tiempo que lleva aquí, él se ha expresado demasiado bien del equipo de la ciudad, y está muy contento. Y cosa curiosa, Jaime, también, pues, pertenece a Cardenales de San Luis. Claro, sí, 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 claro, claro, pero sí, no, contento por él. Sobre todo, preguntarte, ¿no? Son más de 100 mexicanos en más de 100 años en grandes ligas, ¿qué le puedes decir a toda esa juventud que busca tu sueño, a qué le atribuyes a que Jaime García ha llegado a grandes ligas? Claro, creo que esa pregunta me la han hecho ya en varias ocasiones, y para mí lo primero que nada fue siempre tener bien claro lo que quería, lo que quería lograr, sin importar lo que la demás gente opinara al respecto. Y es incluyendo tus familiares, amistades, sino siempre tener bien claro lo que tú quieres lograr. En este caso, digo, para las personas que quieren jugar a béisbol o cualquier otro deporte, es tener bien claro y hacer todo lo que esté a tu alcance todos los días de lograr ese sueño. Bueno, tratar de tener bien claro lo que quieres lograr, hacer de las cositas más pequeñas que tengas que hacer día a día para lograr ese sueño, y las cosas que te van a alejar o que no te van a ayudar a lograr ese sueño, alejarlas de tu camino, de tu camino que vas a llevar día a día. Y a través del tiempo, si tú tienes tus metas, te encomendas a Dios, haces las cosas de corazón, aprendes a disciplinarte, a ser responsable, y te entregas. Yo soy prueba viviente de que cualquier sueño literalmente se puede cumplir, pero tiene que ser una entrega al 100%. Y creo que si tú llevas esa mentalidad de hacer siempre lo mejor que puedas, de ser la mejor persona que puedas ser, de querer mejorar todos los días, de querer aprender algo nuevo todos los días, de querer hacer las cosas bien, a lo largo, algo bueno se va a dar, ¿verdad? Muchas veces o en ocasiones puede ser que no sea lo que tú estabas buscando, pero sí vas a ser una persona de bien, y las cosas se van a lograr. Yo, en lo personal, desde mis primeras experiencias como profesional aquí en el 2004, todas las metas que he tenido, todo lo que me he propuesto a lo largo de mi carrera, no ha habido algo que no haya cumplido. Todo lo que me he propuesto de metas a largo plazo como a corto plazo, todo lo he podido cumplir, pero con eso siempre ha venido demasiada dedicación, demasiada fe en Dios, demasiada entrega, y nunca escuchar las voces de otras personas que me digan para qué soy bueno, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, sino siempre tener bien claro lo que voy a lograr y salir a buscarlo todos los días. No, claro. ¡Gracias!